El Comité Olímpico Internacional anunció que no incluirá a Guatemala, Rusia y Bielorrusia en la lista de invitaciones que enviará el próximo miércoles 26 de julio a todos los comités olímpicos nacionales de los países que participarán en los Juegos Olímpicos París 2024. El motivo, el Comité Olímpico guatemalteco COJ fue suspendido debido a problemas internos y conflictos de poder político. De esa cuenta, el COI determinó que el país no cumple con los requisitos para participar en los Juegos Olímpicos, por lo cual no recibirá invitación para París 2024, mientras que los deportistas de Rusia y Bielorrusia fueron sancionados de manera previa por casos de dopaje. El COI decidió tomar una postura más estricta y establecerá en su momento si les otorga una invitación para las próximas justas olímpicas o no. Hace una semana, los deportistas guatemaltecos desfilaron como atletas independientes durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 que se realizaron en El Salvador. Esto porque el país no podía enviar una delegación al evento derivado de la sanción que impuso el COI al COJ. El COI sancionó a Guatemala el 15 de octubre del 2022, luego de varias advertencias tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad, con lo cual ordenó la suspensión de los estatutos y normas del COJ, lo cual también dejó en suspenso la elección del entonces presidente del Comité, Gerardo Aguirre. Tras la sanción, el COI decretó que los atletas guatemaltecos no pueden representar ni competir bajo la bandera o nombre del país en los Juegos Olímpicos, así como en otras justas deportivas. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.